A ver, le voy a leer lo que usted conversó con el señor La Torre, ¿ya? Y dice así. Usted dice, ¿por qué no lo sacamos, presidente? Porque este huevón, le dije, porque usted sabe que este huevón de vivienda está robando como mierda, son sus palabras. El nuevo transportes está robando como mierda sus sobrinos. Eso es lo que usted le dice al exjefe de la DINI. Usted sabía, como usted sabe y sabía, que el ministro de vivienda y el ministro de transportes estaban robando como mierda, según sus palabras, y qué le dijo el presidente frente a esto que usted dice haberle dicho. A ver, a mí me llega la información, ¿no? Y me dice, mira lo que está pasando en el ministerio de vivienda, esto está pasando en el ministerio de transporte, y esto es lo que están haciendo los sobrinos. Eso se le comunicó al señor presidente de la República, él es quien tiene que tomar la determinación. Nosotros simplemente, cuando hay una acción o una información, nosotros lo transmitimos. ¿Usted personalmente le transmitió esa información al presidente Castillo? Claro, personalmente le transmití esa información, y mire que con el transcurrir el tiempo, cómo se están corroborando lo que... Ya, pero ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción al presidente? Guardó silencio y luego me dijo, si están cometiendo un algo ilícito, ellos pagarán las consecuencias. Ah, bueno, entonces usted está salvando al presidente en este momento. No lo estoy salvando, sino que le estoy diciendo que es lo que él me comentó. Yo no puedo crear o puedo inventar cosas que no lo... Bueno, salvarlo tampoco, porque el presidente tiene una responsabilidad, ¿cierto? Si va un subsecretario a decirle, está pasando esto y lo otro, y hace caso omiso, y los ha seguido protegiendo, pese a... Ya, pero ¿cómo prueban que los protegió? ¿Cómo probarían que el presidente Castillo protegió a su sobrino y al ministro Juan Silva? Bueno, en el caso del señor La Torre, que es lo que él ha dicho, que él tiene medios probatorios que pueden corroborar esas cosas, entonces el señor La Torre es el responsable que tiene que demostrarlo. Ajá, y en el caso de sus sobrinos también, o sea, usted le está negando la responsabilidad al señor La Torre. No, porque usted habla... Como yo le digo a repetir, yo he declarado en el Ministerio Público y mis declaraciones están corroborando. No puedo hablar más por el tema de que es una carpeta reservada. Ok, ¿y qué nos puede decir sobre el caso de Sada Goray y Salatiel Barrufo? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Yo de ese tema no conozco, no lo conozco a la señora Sada Goray, no lo conozco al señor Barrufo, nunca me he reúnen con el señor Barrufo. Ok. En otro momento de la conversación, señor Camacho, que usted, la transcripción de la conversación que usted tiene con el entonces jefe de la DINI, dice lo siguiente, el transportador, a ver, espere un momento, el transportador, Dani, está retirado, pero usted lo conoce. Fernández, ¿quién Dani? Dani, le dicen el Bajuja, ya he tenido reunión con ellos, ¿no? Se refiere al transportador, si nos puede explicar esta parte de la conversación que tiene sobre el transportador, Verástegui, que era el edecán del ministro Selmache. Había ayudado a que salga el señor Fray Vázquez, ¿no? Y quiénes habían ayudado. ¿Y cómo le dicen que fue eso? A ver, si nos lo puede contar, por favor. A ver, nos dicen que el día que sale la prisión preventiva, van, lo sacan y se lo llevan al norte, y estaba en el norte Fray, ¿no? Que esté o no esté, eso a mí no me consta, porque yo no he estado, no le he apoyado en nada, en su fuga al señor Fray Vázquez, no tengo ningún contacto con el señor Fray Vázquez. Pero ¿quién lo saca? ¿Y quién le dicen que da la orden para sacarlo? ¿Quién le dicen que ha dado la orden para sacarlo? ¿Y quién lo saca? ¿Y de dónde? Bueno, lo que como le voy a repetir, la información que nos llega era que cuando sale la resolución de prisión preventiva, de detención preliminar, y después la de prisión preventiva, movilizan al señor Fray Vázquez al norte, ¿no? ¿Pero quién? ¿Quién es? No, eso es una fuente que es reservada, ¿no? Entonces por eso le digo, entonces ahí donde se les dice, entonces yo le comento, mira, a mí me ha llegado esta información, en el contexto de la conversación, yo le informo a, en una conversación de dos, le informo a José Luis Fernández de la Torre, y le digo, ¿ustedes han hecho algún seguimiento? Y él me dice que no, ¿no? Ya, pero perdón, ¿usted está dando los nombres de las personas que trasladaron a Fray Vázquez? Es la información que recibí yo de las personas que habían trasladado a Fray Vázquez, no los nombres, yo no he participado en esa acción. Ah, ya, pero o sea, ¿usted le dijeron los nombres? Aquí lo dice, y lo dice en el audio. Pero un ratito, un ratito, estamos poniendo acá, un segundo, este, usted le dijeron los nombres, o sea, el problema, el problema es que otra veces me dijeron los nombres, no es que a usted le conste los nombres, sino que le dijeron los nombres. Vuelvo a repetir, yo no he participado en ninguna fuga, ni del señor Fray Vázquez, ni del señor Bruno Pacheco, ni del señor Juan Silva. Claro, pero usted dice, señor Beder, dice también en una parte del audio, ¿Quién es ministro? Mire, ¿por qué? Por esto, por esto. Voy a armar una organización, todo responde, Dimitri, exministro, Carrasco, exministro, Chero, ministro, bajo ellos, Verástegui, que usted dice que es el transportador. A ellos son, ellos estarían, según su fuente, involucrados en la protección. Eso es lo que es, en la conversación yo le hago conocer a Fernández de la Torre y le pregunto, ¿ustedes han hecho algún seguimiento sobre ese tema? Porque el jefe de inteligencia nacional era, y tenía los medios y todos los recursos, era el señor Fernández. Gracias.